Hola familia, bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es que ya traje el video de razones para tener un Pug, pero ahora falta saber las razones para no tener un Pug y es que sí, hay muchísimas, bueno hay muchísimas de ventajas por así decirlo en esta raza pero antes de continuar quiero agradecer a las personas que se toman el tiempo de compartir este video en serio me ayudan muchísimo para que yo siga trayendo más video, así que ahora mismo te invito a compartirlo y de igual manera acabo de crear un grupo de Whatsapp en el cual voy a estar compartiendo información sobre esta raza y también los videos que suba y otros contenidos, así que todo va a estar en los comentarios, así que checa los comentarios igual ya que estás por ahí deja un buen comentario que lo leeré y también quiero hacer una dinámica y es que al final de cada video voy a poner unos saludos así que si quieres ser una de las personas que salga al final de cada video, bueno los videos que vienen te invito a comentar que te salude o algo interesante para que aparezcas bueno diciendo esto ahora sí es hora de comenzar y vamos a ver las razones por las cuales no debes tener un Pug comencemos hay que decir que los Pug son criaturas realmente adorables, son divertidos y peculiares y son realmente buenos para hacer que los corazones se derritan llaman mucho la atención cuando salen a caminar y actúan como imanes para que la gente venga a acariciarlos sin embargo antes de decidir traer un Pug a su hogar es importante considerar todas las responsabilidades y desafíos que conlleva tener un perro de esta raza esperamos que este video le ayude a tomar una decisión informada sobre si un Pug es el perro adecuado para usted y su familia y pues diciendo esto vamos a comenzar con la primer razón por la cual no debes tener un Pug tener un Pug en casa implica entablar una relación más estrecha con la aspiradora, la escoba, etc, etc si ya pasas con la aspiradora, la escoba o con lo ya mencionado una o dos veces más por semana tener un Pug en casa significa que vas a tener en tus manos al menos un par de veces más durante todo el año pues ya que la mayoría de los Pug tienen una doble capa de pelaje lo que significa que mudan, mudan, mudan y mudan el pelo se pega por todas partes así que de igual manera no te olvides de disculparte con tus invitados con tus amigos, con otros familiares si tu Pug salta sobre ellos y arroja un kilo de pelo si estás pensando en dejar a tu Pug dormir contigo o en tu cuarto tengo que decirte que ellos no tienen un sueño tranquilo y si ya tienes problemas con los ronquidos de tu pareja piensa que tener un perro Pug también puede significar que cada noche te metas en una orquesta de ronquidos los Pug roncan y cuando lo hacen, lo hacen muy fuerte así que prepárate para armarte de tapones para los oídos poseer esas caritas tan adorables tiene un precio y es que les cuesta mucho refrescarse en verano los Pug no sudan como las personas, dado que los Pug tienen la boca corta la cantidad de aire que necesitan para enfriarse cuando se exponen al calor no es suficiente esto significa que se sobrecalientan con mucha facilidad cuando se calientan demasiado empiezan a jadear rápidamente intentando tomar aire y sonando como si les costara respirar lo cual es cierto, esto es muy aterrador y peligroso y puede llegar a morir rápidamente así que si esto ocurre tienes que encontrar una forma rápida de enfriarlos como tirarlo a la siguiente fuente de agua que veas o llevarlos de vuelta a casa y meterlos bajo la ducha, etc. así que si quieres correr y jugar al aire libre bajo el cálido sol de julio por favor no compres un Pug también hay que decir que tienen los ojos grandes y la nariz corta te preguntarás ¿y esto qué significa? pues hay que tomar en cuenta que siempre que se ponen a olfatear cada rincón, arbusto, árbol o lo que sea que huelan van con los ojos por delante así que añada un poco de torpeza y te enfrentas a un accidente ocular que es uno de los accidentes más común que sufren los Pug tengo que mencionar que los Pug son comedores felices comerán, comerán y seguirán comiendo felices para siempre bueno, mejor dicho hasta que se vuelvan obesos y su salud se vea gravemente afectada vendrán problemas cardíacos, respiratorios, de huesos, etc. es que ¿quién puede evitarlo? ya que tienen unos ojos grandes y preciosos que te miran fijamente cuando se te ocurre meterte ese bocadillo de salami en la boca miran fijamente y miran y tú no puedes resistir a introducir solo un poquito del salami en la hambrienta boca de tu Pug y vale, quizás otro bocado los Pug tienen una forma mágica y mística de conseguir que le metas comida en la boca y con ello crear un grave problema de salud así que si no estás dispuesto a tener la más fuerte de las voluntades y dejar de sobrealimentar a tu Puglotón hazle un favor bueno, hazme un favor y no tengas un Pug y por último tengo que mencionar que los Pug te siguen porque eso es lo que hacen independientemente de si sales, entras o te metes en tu cuarto tu Pug te seguirá si haces la cama y vas de un lado a otro no te sorprendas de encontrar al pequeño Pug siguiendo de cerca tus pasos y por favor, ten cuidado, no lo vayas a pisar te siguen al baño, a la cocina, al dormitorio siguen cada uno de tus pequeños movimientos en cualquier momento es probable que tu viaje de medianoche al refri sea anunciado por esas pequeñas uñas que olvidaste escortar y tendrás que compartir el trozo de lo que sea que hayas encontrado en el refri al principio es bonito pero puede llegar a ser muy molesto así que piénsalo muy bien si vas a querer tener un Pug en tu vida y pues bueno, diciendo todo esto hemos llegado al final del video espero y te haya gustado y pues como dije, si lo compartes en serio que me harías muy feliz y ahora sí tengo que decir que nos vemos en otro video y si pretendes o vas a tener un Pug comprar lo que sea yo te recomiendo adoptar y ahora sí diciendo esto nos vemos en otro video hasta luego